...tardaremos unos 15 minutos desde la bocana del puerto de Ciudadela... ...hasta la cueva de Espondengil... ...esta es la cueva estrella de Menorca... ...porque tiene unas características determinadas... ...y se le ha dado mucha resonancia, pero hay muchísimas más". Una vez salimos del puerto vamos bordeando la costa por la derecha... ...una costa rocosa con un pequeño acantilado encima del cual hay varios chalets. A medio camino Pepe se para a saludar a un viejo amigo. Se llama Papi y es un experimentado pescador... ...gran conocedor de esta zona y su mar. Mientras él y su hijo sacan de la red el pescado que le servirá de cebo... ...para la próxima captura... ...nos comenta los primeros buceos que hubo en esta costa. "...hace muchos años era una maravilla... ...menorca era de los sitios bonitos y vírgenes que había... ...tanto en barcos hundidos como en cuevas submarinas... ...actualmente lo están protegiendo bastante los centros de buceo... ...porque claro, va su pan... ...y son sitios que hay que conservarlos". No lo queremos molestar más ya que está ocupado con la pesca... ...después de despedirnos continuamos nuestro camino hacia el punto de buceo... ...donde llegamos en cinco minutos. "...eso es el pont de Engil, es un arco y debajo está la cueva más famosa de Menorca... ...que es la cova del pont de Engil". Integrado en el acantilado que forma la costa aparece un inmenso arco natural... ...que como una gran puerta da acceso a una bahía situada detrás. Este puente de roca natural se llama Pont de Engil... ...que es el nombre que tiene la cavidad submarina que vamos a hacer. Al otro lado del arco fondeamos la embarcación... ...y rápidamente nos equipamos para llevar a cabo la inmersión. "...todo aquí no hay vegetación, como veis toda esta costa... ...bueno, toda rocosa y tal, la combinación de la luz del sol, el agua... ...es una maravilla". El primero en meterse en el agua es Tony y el último Pepe. Con la cámara en la mano, Tony va hacia el fondo junto a Estefanía... ...siguiendo a Pepe, que es quien se conoce este lugar como la palma de la mano. Por ello, una vez nos da la señal, nos dirigimos hacia una cavidad... ...por donde accederemos a la entrada de la cueva de Pont de Engil. La luz de las linternas y los focos de la cámara son indispensables... ...para ver y filmar hacia dónde nos lleva Pepe. De hecho, este no es el acceso habitual para entrar a la cueva de Pont de Engil... ...sino un atajo que pasa por un conducto muy estrecho. Primero es el turno de nuestro guía... ...y posteriormente le siguen Tony y Estefanía. Este paso nos deja en la entrada principal, ya dentro de la cavidad... ...donde las siluetas de nuestros compañeros... ...se perfilan perfectamente con el contraluz del exterior. A partir de ahora vamos entrando poco a poco... ...hacia el interior de la famosa Cueva Menorquina... ...punto de peregrinaje de muchos buceadores... ...que se acercan a las Islas Baleares. Con la luz de las linternas podemos comprobar... ...como el fondo de la cueva es arenoso... ...y las rocas de la cavidad empiezan a mostrarnos... ...estructuras típicas de la escenología. Esto significa que hace cientos de miles de años atrás... ...el nivel del mar estaba mucho más bajo que el actual... ...y el agua de lluvia formó esta cavidad... ...con estalactitas y estalagmitas. Posteriormente, el nivel del mar volvió a subir... ...inundando y guardando como un secreto... ...cavidades como la que estamos visitando. Dos cosas nos sorprenden en este tramo del recorrido... ...el primero es un gran pez... ...que perdido en la oscuridad... ...viene a buscar nuestras luces... ...y en segundo lugar la presencia de agua dulce... ...que enturbia la visibilidad... ...debido a la diferencia de densidad... ...con la salada del mar. Después de unos 40 metros de recorrido... ...y con las rodillas en la arena... ...salimos a la superficie del agua... ...pero en el interior de la cavidad. Esta es una pequeña sala previa... ...a la más grande y bonita... ...que se encuentra detrás de un sifón. Así pues, volvemos a sumergirnos... ...para entrar un poco más... ...hacia el interior de la cueva de Pondangil. Otra vez pasamos por entre estalactitas... ...y estructuras típicas de cuevas kársticas... ...donde volvemos a tropezar con el pez perdido... ...un precioso ejemplar de bonito... ...y a unos 50 centímetros de longitud... ...que con nuestras luces... ...acaba más desorientado de lo que estaba. Con la mano y la cabeza, por precaución... ...Pepe es el primero en salir del agua... ...y detrás el resto del grupo. Estamos en una cavidad muy alta... ...con las paredes llenas de formaciones calcáreas... ...sin perder ningún detalle de lo que nos rodea... ...vamos recorriendo este gran pasillo. Mucho antes que nosotros... ...otros submarinistas han pasado por aquí... ...y al parecer sin muchos miramentos... ...ya que hay varias estalactitas rotas. Por suerte actualmente... ...hay más conciencia medioambiental... ...y esas cosas ya no suelen pasar. Durante más de 10 minutos... ...Toni y Estefanía... ...quedan boquiabiertos... ...ante la belleza de un lugar... ...al que sólo se puede acceder... ...por debajo del agua. Las primeras referencias escritas de esta cavidad... ...están en el libro de Eduardo Atmeya... ...titulado La llamada de las profundidades... ...editado en 1957. Incluso hay un esquema de la cueva. En la parte final hay un lugar... ...donde podemos quitarnos los equipos... ...y caminar por entre un bosque de columnas. La sala tiene unos 12 metros de altura... ...y más de 60 de largo... ...con una anchura de unos 6 metros. Las paredes están engalanadas... ...con estalactitas, estalagmitas y coladas... ...como si se tratara de un retablo barroco. A pesar de no disponer de demasiada luz... ...el lugar es muy bonito... ...sobre todo porque uno... ...no espera encontrar... ...después de un recorrido bajo el agua... ...un sitio de esta belleza. Otra vez con el equipo a cuestas... ...nos sumergimos... ...y emprendemos el camino de vuelta. La luz del día delata fácilmente... ...la dirección a seguir. La inmensa boca de entrada a la cueva... ...queda perfectamente recortada... ...por un intenso color azul... ...que alegra nuestra vista... ...sobre todo... ...después de la oscuridad... ...de buena parte de la inmersión. Para volver al barco... ...tenemos que bordear la costa... ...y pasar por debajo del inmenso arco... ...que podemos ver perfectamente... ...a pesar de encontrarnos... ...a unos 10 metros... ...bajo la superficie del mar. Aquí finaliza el recorrido... ...por una de las cuevas emblemáticas... ...de Menorca. De camino hacia el puerto... ...volvemos a pasar por debajo del Pond d'Angille... ...ahora, encima del barco... ...y a toda máquina... ...hasta llegar... ...otra vez... ...a Ciutadella.